Buenas noches, de la mejor manera, con el mejor entusiasmo y el deseo de que ustedes estén bien, súper bien en esta noche, en sus casitas, en la entrega oficial del Tiempo de la Verdad, al lado del Dr. Bernard Fialcoff, a través de Canal América, en las noches de América, la hora del swing. Qué lindo, de verdad, tenerle, doctor, aquí a mi lado y compartir con usted esta linda noche, con increíble temperatura. ¿Cómo se siente? Oh, es increíble. Me encanta el otoño. Excelente. Fresco, todo fresco. Así es. Bienvenido a su sección, El Tiempo de la Verdad. Doctor, no sé el tema que trae usted en esta noche, pero he estado reflexionando en estos días sobre un tema que es una realidad. Yo creo que estamos viviendo la última generación humana. Creo que esta es la última generación humana. Wow. Es sorprendente lo que yo acabo de decir, pero le voy a explicar por qué razón yo estoy pensando esto. La humanidad está viviendo una constante descomposición, una constante no evolución, sino involución. Los valores de todo tipo se están cayendo y a la gente no le está importando nada. Se ha perdido el pudor, la dignidad, la decencia, la coherencia, la cultura, la entidad espiritual, incluso hasta la humana. Esto es tan grave, doctor, que ya el ser humano no se puede llamar persona, porque persona es un nombre que se usa para determinar a un individuo que es gente. Y tampoco es gente, porque gente es un término que se utiliza para nombrar a los humanos. Y tampoco es humano, porque el humano tiene naturaleza de hombre y la naturaleza de hombre se está perdiendo, doctor. Exacto. Estamos perdiéndolo todo. Entonces, para una generación ser generación, tiene que tener naturaleza humana, tiene que tener don de gente y tiene que ser persona. Y esas capacidades se están perdiendo. ¿Por qué se están perdiendo? Porque los seres humanos estamos perdiendo nuestros valores, nuestros principios éticos, religiosos, humanos, espirituales, personales, perdiendo el don de gente. Entonces, estamos viendo la última generación, porque lo que viene ya no es una generación. Para ser una generación hay que ser persona, hay que ser gente y hay que ser humano. Y eso se está perdiendo, lamentablemente. Es preocupante, doctor, pero estamos corriendo un peligro grave, porque no estamos respetando ni preservando ningún valor, ninguna costumbre, ninguna cultura. Las culturas, para ser culturas, tienen que tener todos esos elementos que componen una raza. Estamos dejando de ser raza, porque no tenemos sentido en dirección de ninguno de los elementos que componen lo que es una raza. Esto es grave, doctor. Esto es grave. Por esa razón, la indecencia, la indiferencia, por esa razón, la prostitución, las drogas, la corrupción, el crimen, los atracos, la delincuencia en todos sus órdenes, la falta de respeto, la falta de moral, la falta de cívica, la falta de principios espirituales. Doctor, esto es grave. Perdóname, pero hay que enfocar esta situación. 100% tú lo tocaste ahí mismo, en el medio de la confusión. Es la verdad. Lo que tú dijiste, vamos a mirar la palabra generación. ¿Qué significa esa palabra? Muchas veces no nos escuchamos nosotros mismos, ni nos miramos la definición de algo. Generación. Algo generado. Algo que está creado. Una creación ¿a dónde? Al futuro. Pero ¿cómo podemos tener un futuro? Para tener un futuro, tengo que tener vida. Me parece muy simple, pero generación tiene que crear algo positivo que va a durar en el futuro. ¿Y por qué dura? Nunca miramos esto suficientemente. ¿Por qué hay tanta gente mirando a los Yankees esta noche? Nuestro propio amigo Buda está ahí en Yankee Stadium. ¿Y por qué? Porque hay un acuerdo en la ciudad de New York que los Yankees y los Mets son importantes. Es deporte, es positivo. Y fueron a verlo. Entonces, si tú vas a Yankee Stadium ahora, tú sientes una energía. La energía no viene de las luces. La energía no viene del edificio. La energía viene de lo que está generado y creado en ese, me encantan los osos, generado en ese estadio. Yankee Stadium. Entonces, lo que sigue siendo real es el acuerdo de todos nosotros. Pero si hay desacuerdo, y como tú dijiste, todo lo que es moral, todo lo que es correcto y no lo incorrecto, es lo que va a ir al futuro, porque imagínate, ¿cómo vamos a tener un árbol si nada más comemos las frutas y no ponemos las semillas? Tú tocaste todo perfecto ahí cuando tú dijiste que las síntomas que estamos experimentando en nuestro mundo son por el mismo problema y la consecuencia de la manera que estamos actuando. ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy simple. Si yo digo que aquí en este estudio, yo quiero robar las televisiones porque me gustan y yo me siento mal sin televisión, me siento muy mal, me deprimo sin la televisión. Yo tengo que tener una televisión, es mi derecho. Entonces, yo cojo las televisiones. El Buda tuvo que trabajar y pagar para esa televisión, pero es mi derecho porque yo soy víctimo, víctima, lo que sea. La situación, me siento mal y entonces parece que en nuestro mundo, si alguien o algo, una persona se siente mal y es víctima, hay que darle todo. Pero eso es real. En la vida hay una ley de sobrevivencia y que lo que sobrevive es lo que es bueno para la raza porque puede ir al futuro. Puede resistir el frío, el calor, la secadad, mucha lluvia y sigue viviendo. Entonces, ese organismo sigue al futuro. La naturaleza no tiene nada de víctima. La gente que se mueren y no van al futuro se desaparece en la naturaleza. ¿Qué tiene que ver esto con lo que está pasando hoy en el mundo? Es muy simple. En nuestra ciudad, en unas áreas, estamos sufriendo de criminalidad, falta de leyes, prostitución, robar de los otros, coger lo que quiere uno. No hay ninguna ley. Cualquier cosa está bien. Pero eso entonces llega a un punto a donde nadie tiene confianza con nadie. Nadie quiere hablar a nadie. Y tú puedes salir afuera y te matan. ¿Por qué te matan? Porque le gustaba la corbata que tú tenías. Ellos quieren la corbata y no hay ninguna ley. Pero después, lo que él no sabe, ese hombre o esa mujer que robó el otro, que cuando ellos caminan una cuadra más, lo van a matar a ellos. Porque le gusta la corbata y también le gustaron su mujer. Mataron al hombre, asaltaron a la mujer y después la mataron porque ellos se sentían bien. Pero esa es la realidad de que estamos viviendo en la ciudad ahora, en el mundo. Esto no es un discurso que yo estoy haciendo. Eso es lo que es tan peligroso de la situación. Es que es real. No es una película Mad Max. Mel Gibson hizo una película Mad Max. Donde toda la gente estaba en camiones con metralladoras y cañones porque el mundo se había destruido por bombas atómicas y estaban buscando comida y gasolina y eso era la existencia. Ahora mismo, en nuestro mundo, tenemos que mirar que si en la ciudad, en vez de poner árboles al lado de la carretera, se ponen paredes, las paredes no tienen vida. Los árboles tienen vida y dan oxígeno y reparan la tierra donde viven organismos que también son importantes. Y está bien, podemos pagar el mismo hombre, pero en vez de poner una pared, pagar ese hombre, poner árboles y van a tener, mantener los árboles cada año, es mejor, es más negocio. Pero es negocio de vida y naturaleza. Entonces, pero qué importa, Dr. Fialca, vamos a poner una pared y pintarla y quién necesita el árbol y hay muchos ruidos y los árboles no van a quitar el ruido. Entonces, vamos a seguir con esa filosofía. Entonces, vamos a ver el río posiblemente, tú sabes, es muy ancho, vamos a ponerlo más estrecho y los pescados que se mueren no importan y entonces, eso va a afectar el mar porque esos pescados también van al mar y entonces, todos los organismos se van a hacer afectados en la agua y después no vamos a tener agua para tomar. ¿Por qué? Porque hay polución, porque los organismos no están haciendo su rol en detoxificar las aguas porque hay una razón que existen como los insectos en la tierra con los árboles, con el oxígeno, nosotros respiramos oxígenos, damos a carbón, ¿cómo se dice? ¿Carbón dióxido? ¿Dióxido de carbono? Dióxido de carbono, perdón, y los árboles lo usan, es un intercambio. ¿Pero qué pasa? Si eso nos sigue y cualquiera hace lo que quiere, destruimos los árboles, destruimos la agua, el aire, los insectos, ¿qué va a quedar? ¿Qué vida va a quedar? La vida que tú sientes en Yankee Stadium ahora es la vida que vamos a perder porque la vida viene de seres, pero no nada más los seres humanos, hay otros seres en este mundo, los animales, los árboles, ¿cómo el árbol crece? Hay que mirar eso y no decir, oh, ¿por qué crece? ¿Y cómo crece? ¿Y cómo regresa cada año? ¿Por qué te estoy explicando esto? Es muy simple, no lo miramos, no miramos que la vida es la razón que hay vida, esto suena como un poco loco, pero si no hay árboles, ponemos paredes, hay polución en todos los lugares y lo único que hay son seres humanos que quieren, 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 y cada uno quiere y roba lo que existe de toda la dinámica de la vida, los árboles, los pescados, los aves, tú sabes, todo, lo único que queda son unos seres humanos con edificios buscando gasolina y entonces, ¿a dónde van? ¿Cómo van a seguir en el futuro? Suena un poco loco, pero es la realidad y entonces, tú vas a entrar en otra película a donde uno se come al otro porque ya no queda nada más, posiblemente que nunca lo han mirado pero lo están mirando ahora mismo y no quieren mirar y quieren decir no, yo quiero mirar a los Yankees, Dr. Fjalkov, olvídate, esto está muy fuerte para mí esta noche, pero hay veces que hay que despertar y yo creo que en esta noche no es tiempo para la verdad, es tiempo para despertar, la verdad ya está afuera mucho tiempo, pero no se tiene que mirar, pero es tiempo para despertar, para mirar, tenemos que despertar a qué es la vida y qué es coordinación y lo que está pasando en nuestra ciudad se empieza a controlar porque si no, el único animal y ya no va a ser un ser humano, el único animal que va a quedar va a ser el hombre y todo el resto lo ha destruido y entonces vamos a decir oh sí, estaba escrito en la Biblia que iba a pasar para acabar tengo una pregunta yo creo que Dios es un ser magnífico mira la vida no importa qué religión tú tienes ahí afuera o si no tienes religión mira la más el milagro de la vida para tener vida hay que crear hay que generar que hay el futuro con una generación no nada más se puede comer obtener querer y robar si no la Biblia o lo que sea va a ser verdad y el mundo va a desaparecer pero que está escrito y tiene que pasar no eso es un excuso de los seres que no quieren cambiar yo creo que es tiempo para cambiar y el disco que está rodando hay que cambiarlo quitarlo está viejo y poner un nuevo como dijo Bomba Brito cuando empezamos este show generación ¿dónde vamos? Bomba dijo que posiblemente no hay más yo tengo como su amigo que tomar y decir el opósito para dar a ustedes una decisión una opción la vida es opción sí o no sí o no entonces para no quedarnos tan serio vamos a crear o vamos a destruir vamos a poner algo para el futuro o vamos a querer todo para nosotros vamos a colaborar o vamos a robar la decisión es nuestra Bomba Brito como siempre por favor este show que no se puede acabar tú lo acabas por favor estamos cambiando la vida por metal y papel estamos matando gente por metal y papel estamos acabando con el mundo por metal y papel estamos creando bombas para destruir por metal y papel porque cuando usted quiere tener un imperio y quiere conquistar naciones y ciudades lo está haciendo por metal y papel porque usted busca poder y el poder quiere metal y papel que es dinero eso es lo que es el dinero metal y papel y por el metal y el papel estamos acabando con el mundo y estamos acabando por lo material lo natural estamos dejando de ser humanos estamos dejando de ser una generación porque no no tenemos los elementos que conforman una generación se están perdiendo estamos convirtiendo la generación en un desastre no hay tiempo para más doctor es un tema candente contundente quizás podamos continuarlo más adelante pero si perdemos la sensibilidad y perdemos el sentido vamos a perder la razón y si perdemos la razón la humanidad no tendrá futuro cierto no tendrá felicidad no tendrá paz no tendrá armonía no vamos a multiplicarnos no vamos a crecer es triste pero no hay tiempo para más doctor lamentable pero el tema es contundente y llama a la atención llama a la reacción llama al análisis llama a tener entendimiento y ver la verdad de frente muchísimas gracias usted despide un placer usted despide las palabras de bomba son perfectas yo creo que hemos despertado empezamos a actuar y que los Yankees ganan y los Mets ganan y tenemos un Subway Series otra vez en New York y despertamos a los árboles los aves los perros los gatos el aire libre y un futuro bonito gracias buenas noches bendiciones el tiempo de la verdad ¡Gracias!